suscríbete a mi canal dale likes a mis vídeos te lo agradecería suele suceder el siguiente reproche si yo hubiera hecho esto si yo hubiera hecho lo otro las personas en un momento de crisis en el momento presente volamos al pasado y empezamos a especular y a pensar si yo hubiera hecho esta cosa si yo hubiera hecho lo otro las cosas podían haber salido mejor mi esposo no me hubiera dejado eso nos lleva solamente a dos cosas a sentirnos culpables y a poner nuestra energía en algo que no puede cambiar porque el tiempo pasado no va a cambiar entonces nos vamos a sentir culpables porque no hicimos esto porque no hicimos lo otro y vamos a poner la energía en el reproche en reprocharnos nos vamos a sentir culpable vamos a caer en estados emocionales que nos son favorables y por supuesto que eso va a influenciar nuestra energía cuántas personas empiezan un trabajo de magia limpieza trabajo de prosperidad de ley de atracción de lo que sea y quedan atrapados en esta manera de pensar yendo todo el tiempo al pasado a reprocharse o a reprocharle a los demás porque si tú puedes vuelas con la mente y empiezas a recrear el pasado en tu mente recordemos que el pasado no existe son memorias donde tú conectas con esa memoria y empiezas a reprocharle a alguien que te hizo daño y te llenas de odio te llenas de coraje te llenas de rencor qué utilidad puede tener esa conexión si despierta lo peor de ti si te lleva a vibrar bajo tú podrás decir bueno pero es justo rodrigo porque tal persona me hizo daño si puede ser que tú tengas razón en el sentido de que es muy humano enojarse no más si alguien tú percibe que te hace daño pero estar alimentando el enojo estar alimentando la ira esas emociones de baja vibración no te va a ser bien en algunos casos se puede interpretar como una descarga no una descarga emocional o si alguien nos ha hecho mucho daño necesitamos acordarnos esa persona explotar descargar nuestra energía esto de alguna manera puede hacer bien ahora mi manera de ver las cosas lo que sirve es empezar a poner la energía en cosas que de verdad nos hagan bien cómo puedo transformar mi vida a partir de este momento en vez de estar mirando todo el tiempo al pasado y reprochándome a mí reprochándole a otra persona entonces esto es una manera de funcionar que nos va a ayudar por supuesto vuelvo a repetir algo que dije antes necesitamos descargarnos también las personas emocionalmente por una cuestión de salud energética de salud mental entonces si alguien nos dañó es muy normal y es una y tómenlo como una descarga que nos dé enojo que nos dé ira y los experimentamos durante cinco minutos y después es como que baja la tensión el problema es quedar atrapado en eso y no poder hacer otra cosa más sabia con la energía personal y con la vida de uno más que conectar con el pasado y reprocharnos o reprochar a otra persona por eso mucha gente va a llegar mañana 31 de diciembre o cualquier otro día no significativo y va a decir porque no se manifiesta en vida de propiedad amor salud porque una de los de los factores que influye en eso es quedar atrapado en el pasado y justamente en situaciones de emociones de baja vibración entonces queremos manifestar un cierre de este año y un cambio rotundo y positivo para el primero de enero y para el año nuevo que cuando empieza un ciclo empieza siempre con mucho poder con mucha energía vamos a empezar el primero de enero con el mismo funcionamiento volviendo al pasado reprochándonos reprochando a otra a otra persona así sea bien real el daño que te haya hecho así sea bien real que tú has cometido errores de que sirve estar repasando mentalmente esos errores todo el día es que se puede aprender así rodrigo sí pero a ver aprendamos no sigamos bloqueando nos mañana y tarde y noche pensando en lo mismo es eso pasa porque no tenemos un plan en el momento presente para hacer otra cosa distinta si empezamos otra cosa no una sanación y la persona dice bueno empecé la sanación pero igual vuelvo al pasado bueno eso es normal porque no se pasa de la noche a la mañana ser una persona distinta o a funcionar en otro nivel energético entonces hay que ir con paciencia sobre uno mismo pero hay que comenzar a poner la energía en cosas que nos hacen bien no en cosas que implican un reproche una autodestrucción vuelvo a lo mismo de antes necesitamos desahogarnos los seres humanos si alguien nos hace daño necesitamos enojarnos también sacar ese enojo de nosotros mismos exorcizar lo es una forma de limpieza natural pero no podemos quedar atrapado en el reproche o sea se tienen que dar las personas cuenta de que hay mucho más para hacer con la vida de uno con la energía de uno con el tiempo de uno que el reproche muchas manifestaciones gente que quiere manifestar o hacer un ritual 31 de diciembre o llega al 31 de diciembre y dice bueno no me fusionó la economía la salud no me acompañó la energía está baja no me acompañó el amor y por qué vuelvo a lo mismo porque estos son algunos tips o claves que no permiten que a veces las personas llegado a fechas importantes como como el día de mañana o como por ejemplo ahora viene en unos meses el 14 de febrero que es una un día crítico para mucha gente el día los enamorados por qué no puedo lograr esto que que estoy intentando lograr para mi vida porque no puedo hacer ese cambio porque a veces perdemos no sucede que perdemos la energía en programaciones o en el pasado en reproches o en formas de ser o actuar que no nos favorecen para nada y que se da la ley de atracción de manera automática o sea tú quedas atrapado en este reproche del pasado y eso se manifiesta automáticamente aunque tú no lo programes porque de hecho lo estás programando inconscientemente no quiero hacer explicaciones muy difíciles quiero que se entienda entonces llegamos al 31 de diciembre y a veces no podemos manifestar todo ese cambio que buscamos para nuestra propia vida porque no hay un plan y por supuesto que cada persona tiene millones de planes o de posibilidades de cosas por hacer en youtube hay un montón de gente no es que solo soy yo que puede ayudar en trazar nuevos planes en dejar atrás el pasado o en hacer aprendizajes con respecto a cosas que han ocurrido en el pasado para abordar el año nuevo de una manera positiva en un camino digamos de bienestar de sanación y si ya empezamos y nos quedaron cosas pendientes bueno reforzar ese aprendizaje porque a veces las cosas se repiten y se repiten y la persona dice pero si yo ya aprendí la lección entonces digo ¿por qué se repite? y porque a veces se profundizan los aprendizajes se me ocurre dar esta respuesta a mí se hacen más profundos los aprendizajes porque uno tiene la posibilidad de hacerlo más profundo entonces quizás tú puedes acceder a un nivel más profundo de aprendizaje y no lo estás entendiendo y simplemente estás diciendo yo ya aprendí en este nivel porque sigue pasando lo mismo falta más profundidad falta reafirmar los aprendizajes entonces simplemente digo esto como para la gente que el día de mañana 31 de diciembre simplemente haga una reflexión de todo esto si es que está atrapada en el pasado ¿qué cosa tengo que soltar este año? ¿qué cosa mala? ¿qué cosa tóxica? ¿qué hábito interior tengo yo de volver por ejemplo al pasado? ¿debería cambiar para funcionar en un nivel distinto y aprovechar la energía? porque cuando empieza un ciclo empieza fuerte la gente empieza fuerte los primeros días de enero con ganas de cambiar la vida de estar bien y la gente se dice este año todo va a funcionar bien y de hecho te lo deseo a todo corazón pero el cambio no sobreviene si no hay un cambio en uno entonces este es uno de los tantos mensajes que tienen que ver con el 31 de diciembre y el cambio del ciclo y el cambio en el cambio de cambio de cambio de cambio de cambio que el cambio en el cambio de cambio de cambio pues en eso se convirtió en las últimas tostas